Lecho otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción El hermoso olor y aquel sabor de las mañanas de la vida que venció Lecho otra vez y camino, bajo esa puta lluvia que no deja de golpear Lecho otra vez y se sorprendió, buscando auxilio un remedio con pasión Y en un café se refugiaba y afuera el mundo continuaba sin razón Todo lo supo y nuevo, puede estar roto por adentro Fuerta y bruta, la sentencia es aquí, nunca hay evidencia Fuerta y bruta, la sentencia es aquí, nunca hay evidencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!